Ya estamos en Se Dice Por Ahí, la serie de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Les saludo con mucho gusto y saludo también con mucho gusto a mi colega, compañera, amiga, Mercedes Olivares. Maestro, siempre el gusto será mío y sobre todo el gusto de tener la oportunidad de dialogar con las audiencias del Canal 22. Recuerde que su participación es motor para nosotras y nosotros. Escríbanos, envíenos sus sugerencias, quejas o lo que quiera decirnos sobre la programación del Canal 22. Siempre serán bienvenidas. Y bien, se dice por ahí que la producción y transmisión de contenidos en lenguas indígenas es un derecho de las audiencias. Es así. México, usted lo sabe, es un país multicultural, multilingüístico. Al menos 68 lenguas se hablan en nuestro país. 68 lenguas indígenas, por supuesto. El Censo de Población y Vivienda 2020 identificó que en México había 7.4 millones de personas de tres años y más hablantes de alguna lengua indígena. Lo que equivale a más del 6% de la población total de ese rango de edad. Ese porcentaje no se refleja en la producción y transmisión de contenidos en lenguas indígenas en la radio y mucho menos en la televisión. ¿Por qué este desdén? ¿Puede considerarse como un derecho de las audiencias, ya lo decíamos, ver y escuchar contenidos en lenguas indígenas? Hoy en el estudio tenemos el honor de que nos acompañe el escritor, poeta, periodista Mardonio Carballo, quien también es colega aquí en Canal 22 y quien en el año de 2016 ganó un amparo contra la discriminación lingüística que se incluyó en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al privilegiar el uso del idioma español por encima de las lenguas indígenas. Damos la más cordial bienvenida en Canal 22 al escritor Mardonio Carballo. Querido maestro, gracias por estar aquí. Compañero, evidentemente, también de Canal 22, con producciones siempre magníficas. Pero vamos directo, querido Mardonio. A ver, ¿la producción y transmisión de contenidos en lenguas indígenas puede también considerarse como un derecho de las audiencias? Absolutamente, porque si a mí me prohíben o inhiben el uso de mi lengua indígena en los medios de comunicación, al otro le estamos quedando a deber esa sonoridad, ¿no? Claro. O sea, el otro tiene el derecho de escucharlas. Así como yo de hablarlas, el otro, la otra, tiene el derecho de escucharlas. Entonces, sí, absolutamente, sí, es un derecho fundamental, ¿no? Sobre todo en un país donde lo tenemos súper claro, ¿no? El racismo está todo el tiempo en una... Hay que hacer una batalla constante contra el racismo. Yo siempre digo que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental para la diseminación del racismo. Ahora, los medios de comunicación tienen que jugar un papel fundamental para ir en contra del racismo. Eso pienso. Querido Mardonio, hablando de papeles fundamentales, tú has hecho uno en este tema. ¿Cómo te fue? Cuéntanos un poquito del amparo que ganaste en 2006, por favor. Fue contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Fue en el año 2014. Y interpusimos un amparo porque el artículo 230 de dicha ley, que eran los tiempos de Peña Nieto, inhibía, por decirlo menos, el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación masivos. Decía que no había problema si las utilizáramos en las radios allá en el cerro, allá en no sé dónde, siempre y cuando se justificara, decía. Pero entonces, ¿qué pasaba con las grandes ciudades? ¿Qué pasa con las cadenas a nivel nacional? Porque los pueblos indígenas no estamos constreñidos a nuestros territorios, sino que hay una diseminación absoluta. Y entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo, ¿a dónde habremos de refugiar nuestro corazón? ¿Dónde habremos de refugiar nuestro oído los hablantes de lenguas indígenas? Y entonces, nos dimos a la tarea y ganamos, ganamos. Ahora, la Corte les dio la razón, pero ¿qué ha pasado desde entonces, querido Mardonio? ¿Realmente se ha reflejado un cambio en los medios de comunicación a partir de este gran amparo que ganaste? No, no. Yo creo que lastimosamente estamos acudiendo a un espacio de transformación, como así se ha dado en llamar, en estos tiempos donde la deuda sigue pendiente con las lenguas y los pueblos. Es más, ni las televisoras públicas están haciendo contenidos en lenguas indígenas. Y cuando lo llegan a hacer, en su mayoría tiene que ver con una infantilización de lo indígena. Yo no entiendo por qué cuando, perdón, compañeros, una dependencia pone a un anuncio para lenguas y culturas indígenas, siempre tiene que ser una indita, una caricatura de una indita, bonita, trencitas, pero todo caricatura. No entiendo por qué eso. Y en el campo, ¿no? Y en el campo, sí. O en el pueblito. Sí, yo conozco gente que está haciendo cosas de física cuántica. Y unos paisajes maravillosos. O otros, unos campesinos muy interesantes, pero bastante duchos en la sabiduría campesina, indígena, de la cultura alimentaria, que tan de moda en estos tiempos, ¿no? Es el derecho que tenemos los pueblos y las lenguas indígenas de estar en los medios de comunicación públicos y privados. Pero en los públicos es una responsabilidad. Oye, querido Mardonio, pero no solo ese derecho, sino todo esto es parte de nuestra identidad nacional y de nuestra riqueza. Y entonces, ¿por qué este desdén o este desprecio de los medios por las lenguas indígenas? Por racismo. Sí, así de plano. O sea, somos racistas y por lo tanto... La construcción del Estado mexicano se ha hecho a través del racismo. O sea, todo lo que nos han dicho que es México, no es México. Es decir, México no es el castellano, México no es la religión católica, México no es la heterosexualidad, México no es la bandera que tenemos. O sea, México es una construcción que bajo la premisa del constructo nacionalista se tuvo que aglutinar en torno a esos símbolos. Pero una vez que ya nos construimos como nación, ahora a desandar esos símbolos. Porque para que ocurriera, digamos, el escudo nacional, el águila sobre un nopal devorando una serpiente, básicamente se constriña la mitología mexica. Pero ¿qué pasa con las otras tantas poblaciones de nuestro país? Por la cual, o sea, se tomaron los mitos, los símbolos para crear un sentido de identidad nacional. Pero en los hechos, la verdad es que todo el tiempo estamos batallando. Un ejemplo, yo siempre hablo de la salud, por ejemplo. Nos dijeron, tu salud no sirve, olvida la partería, olvida toda la parte de medicina tradicional. Pero nos pusieron hospitales a ocho horas. Entonces, ¿qué hicimos? Olvidamos nuestra sabiduría para curarnos y tampoco tenemos hospitales porque están a ocho horas. Esa es la realidad. Y con los medios pasa exactamente lo mismo. O sea, los medios de comunicación, o sea, tendrían... ¿Por qué es más habitual que un oído mexicano pueda diferenciar el chino mandarín, el francés, el alemán, el inglés y no pueda diferenciar entre la lengua del pueblo wixárika, la lengua del pueblo tzotzil? Si esa es parte de nuestra casa, ¿no? Sí, sí, sí. Si entendemos que todos somos partícipes de... Sí, y más teniendo pues las sesenta y ocho lenguas, ¿sigue siendo correcto este número? Sesenta y ocho lenguas, lastimosamente, cada vez más en decrecimiento, ¿no? O sea, porque poco a poco las lenguas se van... Mientras no haya una verdadera voluntad política, y eso significa ver a gente en la televisión hablando su lengua, mientras no existan sitios donde la lengua esté ponderándose con dignidad, no va a haber ese orgullo, pues. O sea, yo sí creo que ha habido una cosa interesante. A ver, estoy diciendo que, digamos que la parte institucional es la que va atrás, pero la parte de la sociedad va muy enfrente. Es decir, me parece que en estos momentos tenemos muchas voces intelectuales de comunidades y pueblos indígenas que están dando la cara para poner en la palestra de la discusión pública el asunto de los pueblos indígenas, cosa que antes no había. No quiero decir que no está ocurriendo nada, ¿no? O sea, simplemente creo que la institución tendría que ir a la vanguardia, ¿no? O sea, no siendo más bien una representación del eco y que se tiene que hacer porque los indios están haciendo mucho ruido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y aparte, pues hay que reconocer que todavía al menos ha perdurado este proyecto de las radiofusoras indígenas, las que están en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de que también hay algunas radios comunitarias que promueven las lenguas indígenas, pero sorprende también que menos del 1% de todas las frecuencias de radio, menos del 1%, sean operadas directamente por pueblos o comunidades indígenas. Pero vete a la salud, vete a la educación, todo está, digamos, en ese mismo porcentaje. Ahora mismo los compañeros de TOSEPAN, que es una cooperativa o un grupo de cooperativas de Puebla, están justo impulsando que puedan ellos operar sin tener que pasar spots de los partidos políticos, porque el espacio radioeléctrico también es parte del territorio de los pueblos indígenas. Y para que algo ocurra, que pueda incidir en la vida de los pueblos indígenas, se tiene que hacer una consulta y no se ha hecho. Entonces, lo que están pugnando los compañeros de Radio TOSEPAN es pedir, y también se fueron a la Suprema, pedir que no los obliguen a pasar. Sí, que los eximan. Exactamente. ¿Por qué? Porque dicen nuestras radios, nuestras normas. Entonces, y eso está en el artículo segundo constitucional. Sí, 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 es cierto. Es cierto, querido Mardonio. ¿Qué deberíamos estar haciendo las defensorías de las audiencias justo? Porque si bien es cierto lo que dices, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Seríamos injustos en decir que no. Sí, sí, ahí vamos. Pero ¿cuál sería el impulso que se podría dar desde la defensoría de las audiencias? Y también los medios públicos, ¿no? Porque trabajamos en conjunto, ¿no? Así es. Yo creo que una cosa fundamental sería eliminar, a ver, no es que no existan contenidos, bueno, casi no existen. Y los que existen son paternalistas, románticos y folcloristas, ¿no? Lo cual también es otra forma del racismo. Es un racismo buena ondita, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que podría hacer como desde la defensoría de las audiencias es ver que no se transmitan esos contenidos. Porque los indios no somos tontos, no somos niños, no somos, o sea, somos como cualquier otra sociedad. Lo que pasa es que nos han quitado derechos. Eso es lo que pasa, ¿no? Hay que resarcir esos derechos más que tratarnos de manera infantil. Creo que ahí estaría. Ahí está parte. Bueno, y decirlo en programas como esto, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. De eso se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente, divulgar estos temas. Ahora, ¿y la labor de la autoridad, particularmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tú conoces también muy bien? Sí, yo creo que tiene, o sea, si hubiese verdadera voluntad política, o sea, sobre todo ahora que las frecuencias se abrieron, ¿no? O sea, yo pienso que deberíamos tener una radiodifusora por cada lengua indígena de este país. Es decir, y no dejarlo solo en manos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Porque si bien a bien, si es una radio que sirve a la sociedad, también es una radio acotada por presupuestos y por políticas y prácticas y acciones de quien está a la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos asegurar que pueblos indígenas tuviesen sus propias radios operadas por ellos mismos, decidiendo ellos mismos qué contenidos deben pasar. Deben pasar, y eso me parece que sería, yo siempre digo, si tienes un jardín, ¿por qué siempre pones rosas en tu mesa? Claro. Claro. ¿No? O sea, suponiendo que las lenguas indígenas sean una flor en sí misma, pero son varias flores en sí mismas. Bueno, aquí hay que reconocer que en el caso de la Defensoría de Canal 22 tenemos una deuda con nuestras audiencias para, por ejemplo, divulgar los derechos de las audiencias en lenguas indígenas. Sí. Entonces, ahí vamos a requerir de tu apoyo, querido Mardonio. Y no, ¿y sabes qué? Es que yo creo que una cosa que aprendí ahora que estuve en la Función Pública, que están todos los elementos ahí, que solo se tienen que jalar. O sea, tú se lo pides al Inali y el Inali ya está obligado a dártelo. Ah. Punto. Oye, pues qué buena idea. Pues ya tiene tarea. ¿Cómo se dice derechos de las audiencias en la lengua que tú hablas? ¿Hay alguna...? Pues no, o sea, a Manahuatlique, Tlamahuézca, Tlamahuizoli, algo así. Como las cosas que mandan en los medios que se hacen a través de instrumentos como esto. Me quedó claro mi derecho a escuchar, ¿eh? Porque aparte es música. Es una... 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 Ay, guau. Me encantó. Suena... Suena bellísimo. Gracias, querido Marlon. Hombre, gracias a ustedes. Es un gran honor tenerte. Y pues ya tenemos que hacer un corte, Mercedes. No se vaya porque seguiremos hablando sobre sus derechos como audiencia. Ya estamos de regreso en Cedice por ahí. Y ahora nos toca la maravillosa caja mágica, querido defensor. ¿Está usted listo? Estamos más que listos. A ver sobre qué tema vamos a reflexionar en esta ocasión. Derecho a contar con un defensor de la audiencia en los medios para recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos que hagan las audiencias. ¡Wow! Ese es un gran tema. Hay que reconocer que lo que ocurrió con esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y la ley, por supuesto, de 2014, es de que ahora todas las estaciones de radio y televisión abiertas están obligadas a tener un defensor o una defensora de las audiencias, pues justo para recibir todo este conjunto de quejas, opiniones, sugerencias y demás de la audiencia. Qué lástima que no se incluyó a los sistemas de televisión de paga. Hubiera sido muy bueno, pero actualmente ya es una obligación. El gran problema que tenemos es de que no todas las defensorías son tan activas, como ha ocurrido con Canal 22 o con otras instituciones. Digo, no es por florear, como se dice, lo que estamos haciendo aquí, pero hay un antecedente evidentemente muy importante que ya viene desde la creación de la primera defensoría del televidente, que fue pionera, Canal 22, que cumplieron 15 años de labores. Pero ahí está. De todas maneras, aunque no haya una actividad muy importante de su defensora o defensor, no deje de quejarse con su medio de comunicación. Y si no le hacen caso, también busque a otro defensor. Siempre buscaremos la manera de orientarle. De hecho, aquí llegan quejas de otros medios y le decimos dónde puede ejercer este derecho de la audiencia, que es también tener a un defensor o una defensora de las audiencias. Por supuesto. Y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, que somos defensores de derechos humanos. Pero esto no tendría sentido si no tenemos la participación de nuestras audiencias. Recuerde, si tiene dudas, comentarios, quejas, no lo dude. Escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto rg punto mx al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de canal 22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas. ¿En qué consistieron y qué se les respondió a nuestros televidentes? Veamos. Y bien, llegó a esta Defensoría la siguiente queja, que en realidad es una propuesta que nos hace nuestro televidente Irak. Nos escribió de aquí, de la Ciudad de México, y dice lo siguiente. Estimado equipo de programación de Canal 22, les agradezco sinceramente por haber transmitido nuevamente el documental Paz en Japón. Y como complemento a mi petición anterior, les pido atentamente considerar incluir en los espacios de naturaleza y documentales series y programas de la BBC con temáticas de prehistoria y o evolución, particularmente los de naturaleza general, narrados, presentados por, pues aquí menciona algunos de estos grandes especialistas, grandes naturistas o naturalistas, y que pues para muchos de los seguidores que tiene aquí en México sería un deleite, así nos dice, seguir viendo pues estos documentales. Hicimos la consulta, por supuesto, al área respectiva de Canal 22, que es la Subdirección General de Producción y Programación a cargo del maestro Eduardo Nava, y nos dio la siguiente respuesta, que ya también con el aderezo que hacemos desde esta Defensoría, dimos ya una respuesta en conjunto a Irak en el sentido siguiente. Sobre la relación que Canal 22 tiene con la BBC, el Subdirector General de Producción y Programación, Eduardo Nava, dice que efectivamente durante muchos años hubo una colaboración conjunta que permitió transmitir en esta televisora pública una programación muy diversa, incluyendo documentales. Sin embargo, la situación cambió en los últimos años, y así lo explica el Subdirector. Durante mucho tiempo le compramos directamente a la BBC hasta que se agrupó por zonas en diferentes partes del mundo. Nosotros formábamos parte del Grupo de Américas. Hace algunos años la Oficina América, su representación aquí en esta región, cerró, destinando una oficina de representación en México para las ventas en Latinoamérica. Con la pandemia, esta oficina también cerró, y de momento es muy complicado llegar directamente a las oficinas centrales de la BBC, aunado a lo complicado, pues sí, de los precios, y que ellos supervisan y realizan la traducción y subtitulaje o doblaje de sus materiales, que en ocasiones, pues también así hay que decirlo, no es la mejor. Dice la BBC que tiene el objetivo de reabrir una oficina en Latinoamérica, pero esto aún no ha ocurrido. El objetivo es recuperar la relación de antaño en cuanto sea posible, ya que los contenidos que produce, pues sí, son acordes, usted lo sabe muy bien, con los objetivos, con los fines que tiene el Canal 22. Así que, pues hay que estar atentos, Mercedes, a que se vuelva a dar esta colaboración con la BBC. Pero es muy importante que lleguen justo estos planteamientos de la audiencia, porque esto también lleva a la toma de decisiones a quienes tienen, pues, esta labor aquí en Canal 22. Claro, sin duda son impulso y son un impulso importante. Muchas gracias a nuestras queridas audiencias por su participación. Por favor, no deje de escribirnos. Vamos ahora al túnel del tiempo. Este año se cumplieron 50 años de la publicación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Industria Cinematográfica relativo al contenido de las transmisiones en radio y televisión. El reglamento, con ese largo título, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un 4 de abril de 1973. El reglamento entró en vigencia durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, una época en la que el presidente de la República cuestionó el papel de la televisión comercial en la vida nacional por el fomento del consumismo, la transmisión de contenidos de baja calidad y el fomento de la violencia en su programación. Razón por la cual era necesario elaborar desde el gobierno federal un reglamento específico sobre las obligaciones de los concesionarios de frecuencias de radio y televisión en materia de contenidos, así como ampliar la infraestructura de la radiodifusión del Estado con la adquisición del Canal 13. Además, el reglamento nació varios meses después de la creación de Televisa y la consolidación del monopolio de la televisión mexicana y algunas prácticas nocivas en detrimento de los derechos de las audiencias. El reglamento ya no está vigente porque quedó derogado con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, que a su vez sustituyó a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. A la luz de los años puede afirmarse que el reglamento de 1973 tenía varios puntos positivos, por ejemplo, la regulación de los concursos y sorteos que se transmitían en radio y televisión para proteger los intereses del público, evitando, así lo decía, engaños y falsas expectativas, así como para salvaguardar la dignidad de quienes en ellos participaban. También el reglamento establecía obligaciones de avisos parentales para la transmisión de programas, películas y publicidad impropios para garantizar, sobre todo, la protección de niñas, niños y adolescentes. El reglamento decía, y cito textualmente, que al exigirse el anuncio previo de dicha clasificación, se busca auxiliar eficientemente a los padres de familia para que estén en posibilidad de vigilar que los menores no reciban la influencia nociva de producciones inadecuadas para su formación. Pero quizás el aporte más importante del reglamento consistió en acotar los abusos que ya existían en la televisión de los anuncios comerciales y que eran muchos abusos. Decía el reglamento, y nuevamente cito, es textual, que no era posible transmitir cultura, información o esparcimiento con interrupciones enervantes, disipadoras o desnaturalizadoras, así lo decía. En 2002, con Vicente Fox en la presidencia, el reglamento fue reformado de manera muy importante para responder a la exigencia de los empresarios de la radio y la televisión de hacer más flexible la regulación de contenidos. Fue así que se permitió la transmisión de los llamados infomerciales o anuncios de larga duración, incluso con duración de varias horas. Cuando el reglamento de 1973 los prohibía, ya que solo permitía cinco interrupciones por cada hora de transmisión, incluyendo presentación y despedida. Y cada interrupción no podrá exceder de un minuto y medio de duración. Es indudable que el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión procuró una tutela de los derechos de las audiencias, aunque estos no estuviesen reconocidos de manera puntual en la legislación. A 50 años, muchas cosas han cambiado en el mundo de los medios en México, pero debe reconocerse que varios de sus artículos hoy podrían ser recuperados con el objetivo de preservar el interés general y no los intereses particulares de la industria publicitaria y de la radio difusión. Vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. Aprender palabras en náhuatl, chinanteco o maya está a un clic de distancia. Desde 2021 se lanzó al ciberespacio una aplicación móvil cuyo fin es facilitar el aprendizaje de las lenguas indígenas nacionales. La aplicación lleva por nombre Mijotl, que significa rayo de luz en náhuatl y está disponible para los equipos Android y iOS y fue creada por Luis Emilio Álvarez Herrera, estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente sus creadores trabajan con inteligencia artificial para hacer traducciones de texto de forma automatizada, así que no hay pretexto. Si de lenguas indígenas se trata, Mijotl es una buena opción para acercarse al conocimiento de alguna de sus palabras. Oye, pues Mercedes, qué buena recomendación. Yo me acerco aquí. Yo ya la bajé en mi teléfono celular y mira, vienen las palabras en las diferentes lenguas, pero vale la pena. La verdad es que está súper interesante. Es una buena recomendación que estamos haciendo a nuestras audiencias, pero ya se nos terminó el tiempo de este programa. Ya se nos terminó el tiempo, pero no lo olvide, lo esperamos la próxima semana en Se Dice Por Ahí. Lo esperamos, ¿eh? 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 Gracias por ver el video.